Alguna vez un técnico dijo, vos te tenés que decidir, ¿qué querés ser? ¿Toro o Torero? Vos no podés ser un día Toro, un día Torero, que es lo que le pasa. Boca no puede jugar siempre a expensas de lo que haga River. Ni River ni nadie. En el último tiempo Boca ha encarado en los partidos siempre viendo qué puede hacer River. Pero lo que estás diciendo... Pero lo que estoy diciendo es lo que veo en la cancha. Es justamente lo que Boca decía que no iba a hacer. Veo a los grandes equipos de River. Por eso es más fácil hoy lunes hablar de Rapalini y no hablar del planteo que hicieron. Sacá River y Boca porque si no parece una discusión de camiseta. Hablemos de los equipos que tienen que asumir responsabilidad dentro de la cancha. Que vos te dan la pelota ya no porque querés, sino porque el rival siempre te la cede. Vos tenés que tener una identidad como equipo. Tenés que haber volantes que sepan gambetear, que sepan tirar paredes, que sepan ubicar en la cancha. ¿Puedes decir que Boca remó el equipo condicionado ya por River? Lo que hace River. No, exactamente, la postura. Ir a buscar arriba, apretar los centrales, manejar la pelota, cosas lógicas, básicas. No, pero no sé por qué. Porque le pregunto, porque quiero que me cuente. Yo te lo dije el otro día. ¿Qué pasa? River condiciona a Boca desde Madrid. Boca, todos los partidos después de Madrid, salió a no perder contra River. Pará, pará, pon un punto ahí. ¿Querés que es así? No sé. Lo que está diciendo es fuerte. O sea que desde Madrid, River condiciona a Boca. Sí, lo que pasa es que fue un golpe muy duro que le costó recuperarse. Pero después, por suerte Boca se recuperó y pudo salir campeón, que no es fácil después del golpe que estuvo Oscar. No, ya sé. Perdóname, Rojo no jugó. Lo del campeonato ya sé, ya sé que salió campeón. Yo le digo los partidos, Boca, River, decíme cuándo salieron más o menos. Pero perdóname, perdóname. A pegar y a pegar y a pegar y a pegar. ¿Cuándo salieron? Pero Rojo no jugó en Madrid. ¿Qué sé yo? Estaba izquierdo, nomás de Madrid, Pavón. ¿Qué tiene que ver el resto? Uno más. Para mí no es Madrid, sino es el jugo. Históricamente, Boca y River siempre, negro, siempre a nosotros River nos bailó. Nosotros le ganábamos igual. Pero siempre River fue superior en algunos momentos de los partidos. Nos llegábamos, nos llegábamos. Nosotros llegábamos tres, cuatro veces, hacíamos un gol y no nos ganábamos más. Pero últimamente... ¿Quiénes jugaban para llegar? River te dominaba. ¿Quiénes jugaban en la cancha para llegar? Claro, pero Flaco. ¿Qué es que tú tenías tu técnico? Ya sé, ya sé. ¿Qué es que tú tenías todo el partido de atrás? No, pero él tenía... ¿Él con quién jugar? El Kelme, el Mellizo, Palermo. ¿Cómo van a defender esos tres? Ah, es lo que plantea el técnico y los jugadores hay que poner. Pero no es que nos íbamos a meter atrás. Porque no te puedes meter nunca atrás con un gol. Yo creo que el que condiciona más que Madrid es Gallardo. Totalmente. Es Gallardo. No a Boca y a Bataglia. A todos los técnicos. Entonces, Julio tiene que hacer un primer tiempo fantástico y se termina quedando en el segundo. Falcioni. Falcioni. Con Independiente. Eduardo Domínguez dentro de todo lo llevó bien, pero tenés que esforzarte. Porque va a perder y puede... Y te digo una cosa. Yo creo que River, en siete años, este es el equipo que más creo que tuvo complicado Gallardo en armarlo. Sí. Y posiblemente jugó un próximo partido y tal vez no... O sea, fíjense que aún así respetan a Gallardo cuando River tiene... El River del 20-21 es el más liviano de todos. ¿Me entendés? Donde le cuesta todo. Y así todo ya está primero. Yo creo que en ese contexto... Y yo creo que a todos los técnicos les pasa esto. Aún cuando, perdón, haya partido y vuelta, Central Córdoba es un lindo partido y vuelta. Pero no renuncia a lo que pretendió el técnico durante siete años. A mí lo que me extrañó fue, ante este panorama, que coincidió con Mariano, creo que la mayoría o todos asumen inferioridad cuando enfrentan a River. Los extranjeros también, ¿eh? Sí. Bueno, y algunos sí. Los extranjeros de Copa también. A mí me extrañó que, saliendo a neutralizar, porque Boca en el primer cuarto de hora, 11 contra 11, insisto, dio solamente una vez más de tres pases cuando pierde la pelota que termina en la primera amarilla de rojo. Me extrañó que no sacara conclusiones de cómo Russo lo había neutralizado a River. Que en dos partidos había colocado línea de tres, le había tapado las bandas y lo había logrado neutralizar. Y hasta preocupar en un partido, especialmente en la Bombonera, o en un par de partidos que Boca pudo aumentar una diferencia inicial que había sacado. Y salió a neutralizar con otro esquema, con otra postura, y realmente no le fue bien. Ni en el cuarto de hora, 11 contra 11, y después, en el 10 contra 11. Yo comprendo que hoy en la elite es muy difícil jugar 10 contra 11. Le pasa hasta el Manchester United, que pierde un partido contra un equipo suizo. Y menos con River, ¿eh? ¿Cómo? Y menos con River. Y menos contra River. Pero también ten en cuenta algo, el jugador de Boca que más pases intentó ayer fue Rossi. ¿Escucharon bien? O sea, el jugador que más pases intentó de Boca ayer fue Rossi, al igual que Fabra. Y no fue muy certero, Rossi, cada vez que... No, para nada. ¿Entendés? No puede ser tu arquero, aún 10 contra 11, debe estar pensando a Taglia. No puede ser mi arquero el jugador que más pases intenta dar. Y hay un jugador que en el campo de juego, yo mientras lo veía por televisión, que creo que, para mí, los jugadores en el puesto del negro son vitales. Pasó inadvertido, que fue campuzano. Porque Boca nunca intentó jugar. O sea, nadie agarró la pelota. Fíjate los primeros 15 minutos, fueron rechazos, no fueron recuperaciones. La tiraba larga para Pagón, Orsini. No fueron recuperaciones con intención de juego. Bueno, pero porque te presionaba, River no te dejaba... Sí, pero bueno. Ahora, vos me dijiste también en la previa que Boca iba a poder hacer pie en los primeros minutos. Que no conocía la cancha, que no conocía el terreno, que no iban a poder pararse, que la cancha de River es distinta. Y más, la cancha ya no estuvo rápida. ¿No la mojaron? Se caía, ¿no? No estaba rápida. Se cayeron. Por el viento, sí. Pero por el viento y el sol, se secaba. Se secaba más rápido. Y no... Fíjate que la pilota no corría tan rápida como otros partidos. Ahora, Flaco, ¿vos creés que ya hay una presencia inicial de Boca con cuidado? Porque yo creo que cuando... ¿Cuándo? Mientras Cabezona se ve un gesto. ¿Cuándo? No, que la cancha mojada. Ahora, ¿es mucho pedir que Boca le imponga condiciones a River? No se puede... Bueno, supongo que se lo debe proponer hasta llegar al partido. No, se considera inferior. A Bataglia le va a servir este partido con una experiencia futura, entiendo yo. Porque si Boca venía haciendo buenos partidos de una manera y con una alineación distinta, por ahí le dice a Krupoviesa, ¿por qué metimos este equipo? ¿Por qué no jugamos como veníamos jugando nosotros? Esto le está arrepentido. Yo creo que a Boca le faltó un jugador que... Tenía otro medio. Tenía un medio mucho más dinámico. Ramírez fue fundamental. Era fundamental en este equipo. Pero no lo tenés. A ver, jugátela con el pibe que venía jugando. Si Gallardo se le juega con un pibe de 19 años como Simón... Molina es el jugador más parecido que tenía Ramírez. ¿Quién? Molina, sí. Y venía jugando Montes, te repito, últimamente. ¿Se eligen los futbolistas grandes para estos partidos? Y parece que sí. Gallardo elige al que mejor está, ¿eh? Sí. Que demuestra que juega Simón con 19 años. A mí me parece raro también porque había muchos chicos que venían haciendo un buen camcanato. Sí, hubo un amor, pero sí. Y de un día para otro salieron. ¿A vos te pareció raro que no jueguen los pibes? No, algunos. Algunos. Molinas, por ejemplo. Lo que pasa es que tenés que estar, lo que hablamos siempre con el negro, vos tenés que estar todos los días en las prácticas y vos los ves cómo están los jugadores. ¿Pero qué pibes venían jugando? Molinas. Eso es lo que... Ah, el que más centraba era Molinas. No, pero yo revisé las últimas formaciones. Los últimos tres partidos, ¿qué pibes venían jugando? No, Sández, pero Fabra jugó bien. No, no, pero Ramírez no está disponible. Díganme qué pibes venían jugando para asombrarnos del equipo que puso. El Chico Montes y Almendra. Ustedes tienen pibes que juegan bien. Pero eso está fuera de discusión. Los primeros partidos jugaron totalmente distintos a las últimas formaciones. Perfecto, pero hoy en los últimos tres partidos que jugó tenía esta formación. Esta formación. Cardona jugaba con Pavón, jugaba con Orsini. Entonces, a mí no me asombró la formación porque es la que venía sosteniendo el técnico en los últimos tres partidos. Está bien, pero Miguel... No, pero no venía ganando con el Pulpo, con Campuzano. No, hizo solo un cambio. Cuando empezó a tener otro ritmo de fútbol, puso a los chicos. ¿Quién jugaba? ¿Sández y jugaba Weyham? Yo estoy un poco con lo que decía recién. Jugaba Medina, pero... ¿Qué le destacamos? ¿Qué le destacamos? A ver, hagamos memoria. ¿Qué le destacamos hace unas semanas, hace 15 días, hace 20 días a batalla? Los jóvenes y el estilo. ¿En dónde jugaba Boca los partidos? Boca jugaba más en campo rival. Eso es lo que llama la atención, que dice Diego. ¿Por qué no mantiene la postura? ¿Y no quiso hacer lo que a Russo le funcionó en esos partidos contra River? No quedó marcado en los últimos clásicos. ¿Lo podés ir a Bordón? A River lo han atacado y le han hecho daño. En su intento, en su táctica. River, cuando no cubrís bien el ancho del campo de juego, con los laterales te hace un desastre. Seba, ¿vos creés que la idea de batalla de entrada es ver qué pasa sin...? No, yo creo que hubo una virtud de River estando 2 a 0 arriba y con un hombre más que en lugar de seguir proponiendo el golpe por golpe, como hace con la mayoría de los equipos, se cuidó mucho, por ejemplo, de no recibir ataques con Orsini a campo abierto, por ejemplo. Que Orsini 2 contra 1, por la potencia física que tiene, le podría haber generado algún problema. Y Boca no tuvo nunca la disponibilidad de lanzarlo. Enzo Pérez amonestado, contraataque con Pavón, Orsini tiene la chance con Enzo Pérez, que lo venía temporizando de gambetearlo porque estaba acondicionado. Y busca rematar, busca ir hacia adentro, vuelve casco y lo tapan. En lugar de ir hacia afuera, Enzo Pérez pasó desapercibido, minuto 9. En el 2 a 0, que Mariano después dice, en el entretiempo de Atalia cambia figurita por figurita. O sea, no hace un cambio para ir a... No hay un cambio. Es decir, dejar al Pulpo y Almendra para hacer los cambios que hizo, para mí son figuritas. Yo creo que ahí se la ve que se come 4. Vos dijiste, River perdonó, como que lo perdonó a Boca. Para mí River respetó la situación de decir, no quiero tampoco quedar expuesto porque sí, por el ímpetu de ir por ir. Mirá que Gallardo le pedía más. Está bien, pero River tuvo mucha plata y lateralizó como en pocas veces. Para mí uno de los mejores jugadores fue Casco, por ejemplo. A mí me encanta siempre el partido. Y pasó, y fue, y se mostró. Y se viene hasta acá. Muy bien con las pelotas. Sí, sí, cuando tuvo la pelotas, atacó. Pero River ha sido mucho más vertical y más impreciso en esas decisiones de ser vertical. Para mí jugó muy mal Carrascal. Claro, Carrascal fue el que más pelotas perdió. Carrascal fue más profundo. Además, pensemos en la conferencia de prensa de Gallardo previa, que él decía que su equipo se estaba exponiendo demasiado y que estaba dejando demasiado lugar al ataque rival. Pensemos también en eso. Eso es lo que no le llegó a Atalia, entonces. Porque Central Córdoba lo atacó. Colón lo atacó. Colón 11. Falción y Nevedo lo atacó. Con 11. ¿No? Por algo la formación del 4-4-2. Se ha desarrollado el 2-4-2. Y ya está. Gracias por ver el video.